Argentina es el gran favorito para llevarse los tres puntos, pero Uruguay se ha rejuvenecido bajo la dirección de Marcelo Bielsa. ¿Será un partidazo o repartirán puntos? Se viene el clásico rioplatense entre estas dos selecciones, que es uno de los clásicos más antiguos, más disputados del fútbol mundial. Y por un lado la selección argentina llega campeona de todos, con el octavo balón de oro para Messi, mejor arquero del mundo, el Dibu Martínez. Que bueno, eso está bastante cuestionado, pero es tema para otro video. Jugando cada vez mejor, invicto, con puntaje perfecto, sin recibir goles. Pero convengamos también de que estas primeras fechas no han sido tan difíciles para la escaloneta, porque no han tenido partidos tan disputados. Y Uruguay, por su parte, que se las trae, que viene en alza con el Loco Bielsa, después de ganarle en un partidazo a Brasil por 2 a 0. Con un técnico que convence que está cambiando esta filosofía de juego que tan acostumbrados estábamos a ver de los charrúas, con un plantel de muchísimo talento y que logró romper con esta racha de 22 años que no le ganaban a Brasil. Y además también quitándole el indicto de 8 años que no perdían por eliminatorias de Comebol. ¡Hijo de... Después de estas primeras cuatro fechas, Argentina lidera la tabla de posiciones con 12 puntos conseguidos, 7 goles a favor y 0 en contra. Y los charrúas ahí nomás, tratando de cortar distancias, con 7 puntos conseguidos, 2 partidos ganados, 1 perdido, 1 empatado, con 5 goles en contra. Pero que sin duda llegan a este encuentro con muchísima confianza. El último partido que jugaron fue el 12 de noviembre de 2021 en el Estadio Centenario de Montevideo, por la fecha 13 de las eliminatorias de Qatar 2022. Y en aquella oportunidad, Uruguay estaba dirigida por el Maestro Tavares y Argentina por Leonel Scaloni, que se impuso 1 a 0 con un golazo de Di María. Pero ahora en este video vamos a estar analizando a la selección uruguaya, cómo juega, cómo se le puede hacer daño y qué se espera en el partido en la bombonera. ¿Cuál es el estilo de juego que está tratando de buscar Marcelo Bielsa en esta selección? Según sus propias declaraciones, Loco Bielsa se ha confesado un obsesivo del ataque y que para crear se necesita de talento, pero vaya si en su plantel lo tiene con jugadores que están en las principales ligas europeas. Fede Valverde en el Real Madrid, Ugarte en el PSG, José Magiménez en el Atlético de Madrid, Araujo en el Barcelona, Darwin Núñez en el Liverpool. Y según el sitio, Transfer Market se encuentra en la tercera posición después de Brasil y Argentina en cuanto a la cotización del plantel. Así que de alguna manera esto lo tienen que aprovechar muy bien. Bielsa desde que llegó le ha dado a este equipo una personalidad activa, agresiva, tanto para atacar como el momento de defender presionando al rival para recuperar la pelota. De ser protagonistas, de tener la posesión, de gran intensidad física y que sus jugadores sean polifuncionales. Esto ya sea para encontrar alternativas en el juego o para poder adaptarse al equipo rival. Benotti decía una frase muy conocida, muy famosa, que era que cada cosa tenía que estar en su lugar. La cocina en la cocina, el lavatorio en el baño. Sin embargo, esto no aplica para Marcelo porque él considera que sus jugadores de su posición por lo menos tienen que tener tres alternativas. Es decir, que sean más polifuncionales. Por ejemplo, si juegas de lateral, que puedas jugar como extremo, que puedas jugar como interior o cerrando como un central. Pero obviamente esto es utilizado con mucho criterio, con sentido común, porque no podemos hablar de movimientos tácticos al jugador si no conocemos cómo nos va a responder en esa situación o si está adaptado para eso. Porque obviamente que va a ser un suicidio total. Pero ¿qué va a permitir todo esto? Que el fútbol pueda crecer y que tu equipo, tu plantel pueda adaptarse a varias situaciones de juego y que no solamente tengan una función específica y que de ahí no se te puedan mover. Al técnico rosarino le gusta tener un equipo junto, compacto, conectado, tanto en fase ofensiva como en fase defensiva y donde la dinámica de movimientos para generar espacios es fundamental. Y acá hay que tener algo en cuenta que este cambio de estilo de juego no se logra de un momento para el otro, sino que necesita de un proceso y de un largo trabajo. Otra frase que decía Menotti era que los equipos funcionan como una orquesta. Cuanto más ensayo tenga, mejores resultados o mejor va a ser. Es por eso que hasta el día de hoy vemos a Uruguay bastante irregular, donde hay partidos muy buenos y otro que no tanto. Además de eso, se necesita estar convencido con tus ideas, de poder llevarlas a cabo con esa selección, con ese equipo, para transmitirle a tus jugadores y de alguna manera despertar alguna emoción en ellos para que las cosas comiencen a salir y para que te compren la idea. Porque no se trata de imponer tus cosas, sino de convencer desde el conocimiento y obviamente desde los resultados. Y Marcelo Bielsa es un técnico que tiene eso, que transmite mucha pasión en lo que hace, de cercanía con los jugadores, de escucharlos y que permite que las cosas fluyan, que sean más fáciles y que conecten con sus ideas. Para mí se viene un equipazo, porque con Bielsa es aprendizaje continuo, precisión y dedicación por el mínimo detalle. Pero para conocer más de esta selección charrúa, vamos a estar analizando cómo se comportan las cuatro fases del juego. Es decir, en ataque, en las transiciones, ataque-defensa-defensa-ataque y en la fase defensiva. Si quieres ver más análisis con datos y estadísticas de tu selección en estas eliminatorias sudamericanas, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo muchos más videos. El esquema que más utilizó Uruguay fue el 4-2-3-1, teniendo en cuenta también los esquemas de los equipos rivales, porque frente a Brasil, frente a Colombia y Ecuador también lo utilizaron. Y según Bielsa, donde hay un jugador de ellos, también tiene que haber uno propio para poder absorberlo. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta y es que estos sistemas no son fijos. No es que se va a jugar de la misma manera durante los 90 minutos del partido, porque en la cancha los jugadores se mueven de acuerdo a las circunstancias del partido, de dónde te toca jugar, de cómo vas en el marcador, de lo que te propone el rival y de cómo te tenés que ir adaptando. Porque, por ejemplo, estás perdiendo los últimos 5 minutos o querés ir a dar vuelta el partido, vas a llevar muchos delanteros y vas a terminar defendiendo con 1-2, más allá de los riesgos que esto pueda ocasionar. Así que, como dice Marcelo, no adquiere tanta importancia el sistema, sino más bien la idea que está así, que es la que no cambia. Lo tenemos. Lo tenemos. Argentina, el esquema que más utilizó en estos partidos de eliminatorias, ha sido el 4-3-3, que se convierte en un 4-4-2, y que además es un equipo que ya está consolidado, que vienen jugando hace bastante tiempo juntos, que ya se conocen, que han ganado títulos, que ya no tienen toda esta presión, que quizás otros equipos sí la tienen. Así que tienen muchísimos recursos en la ofensiva para poder romper con cualquier esquema y también de la gran técnica que tienen en sus jugadores. En posesión de la pelota, los charruas buscan salir ordenados, desde abajo, con elaboración, dependiendo también del rival y de dónde juegan, porque esto también es bastante estratégico, con jugadores de pie, en el caso de Ronald Araujo, de excelentes partidos, y también con Ugarte cuando baja la posición de central para poder distribuir en salida. Frente a Colombia y Ecuador, que por ejemplo son equipos muy físicos, en la altura, con el calor aplastante, apostó más por el pase largo en salida, pero sabiendo detectar también cuándo progresar en pases cortos, rápidos, siendo precisos, buscando asociaciones, triangulaciones, que esto de hecho Marcelo Bielsa la tiene súper clara, como lo fue en aquel partido frente a Chile, con unas salidas del fondo, desde abajo de Matías Viña, y que en cinco pases llegaron al área rival con estas triangulaciones, y que terminó siendo el golazo de De La Cruz. O detectando cuándo jugar largo, atrayendo al rival para saltar estas líneas de presión, jugar al espacio donde Núñez es fatal en el mano a mano en la fase ofensiva. Buscando jugar lo más vertical posible, que de hecho en cuanto a tenencia de la pelota en movimiento, no tiene más de 10 segundos. Uruguay tiene un medio campo muy fuerte, con grandes recuperadores, pasadores, el caso de De La Cruz, que ha estado en el once ideal de esta Comebol en las primeras fechas, con goles, asistencias, recuperaciones, y también de Fede Valverde y Ugarte, que bueno, ya sabemos el potencial que tienen. Por otra parte, los ataques por las bandas son fundamentales en el libreto de Bielsa, por eso hubo buenas participaciones de los extremos, generando desmarques y buscando zonas intermedias entre las líneas de presión. Personalmente creo que para poder hacerle daño a esta selección uruguaya, la Argentina se tiene que mostrar igual de intensa, que de hecho también tiene estas características y se puede dar el lujo de hacerlo, de ir a presionar arriba, alto para que no salgan cómodos, obligarlos a jugar al pase largo, impreciso, y volverlos locos con la tenencia de la pelota, que de hecho la albiceleste frente al partido de Perú, fue el equipo hasta ahora de estas eliminatorias que más pases completó, con casi 700 en total. Y los uruguayos, por este ímpetu de querer ir a recuperar la pelota lo más rápido posible, son muy propensos a cometer faltas, así que por qué no jugar con eso. En la transición defensa-ataque, es decir, ¿qué hace el equipo cuando recupera la pelota? Uruguay te va a esperar y te va a jugar en bloque medio, que es ahí donde centra sus esfuerzos para poder recuperarla lo más rápido posible, y que de hecho tiene las mayores recuperaciones en esa zona. Buscando jugar al contragolpe, o siendo lo más vertical posible, jugando rápido al espacio, aprovechando también las características de sus jugadores, el caso de Darwin, que muchos de los goles llegaron de esa forma y que otros no lo fueron, pero de milagro. Así que el medio campo de Argentina tiene que estar muy vivo, muy atento en esa zona, tratar de que no la recuperen ahí o que se filtren bases, porque Darwin Núñez, lanzado en velocidad, es imparable. En la transición a ataque-defensa, es decir, ¿qué hace el equipo cuando pierde la pelota? Y en cuanto al pressing, es decir, esta intensidad para recuperarla, Uruguay va a tratar de hacerlo en los primeros 5 segundos y sobre todo en la zona media del campo, que es ahí donde se hacen muy fuertes y donde son muy intensos. ¿Y qué nos dice Marcelo Bielsa para que su equipo pueda presionar en esa zona y ser fuertes ahí? Y hay un principio en la presión que no se negocia y es que ningún jugador puede quedar libre en esa zona del equipo contrario porque si el pase le llega a él, más fácil te van a superar. Por lo tanto, tiene que haber igualdad numérica y respaldo en ese sector de la presión, tratando de cerrar, obviamente, todos los espacios, que fue lo que sucedió en el partido frente a Brasil, que le pobló de gente ahí, que estos no podían transitar libremente, no podían transitar cómodos y conectar con su medio campo. En defensa, los charrúas van a buscar replegarse, así como lo hacen en la fase ofensiva, también hacerlo en la fase defensiva. Van a buscar replegarse muy bien. En bloque bajo, le costó bastante, le hicieron daño en el partido frente a Ecuador, que le convirtió dos goles de perota parada, siendo que la selección uruguaya es muy buena en los duelos aéreos. Y frente a Colombia, que en el área, Jaime Rodríguez tuvo toda la libertad para patearle y convertir dos golazos. En bloque medio, y como ya lo hemos visto, quiero que escuches esto. Es ahí, es en esa zona del campo donde se hacen mucho más fuertes, donde Marcelo Bielsa les pide mayor intensidad para recuperar la pelota, poder jugar al contragolpe o lo más vertical posible, aprovechando las características y la calidad de los jugadores que tienen. ¿Qué se espera del partido en la bombonera? Lo que a veces uno prevé que va a ser una partida de ajedrez, termina siendo una batalla campal, pero bueno, los clásicos son así, son picantes y son dos selecciones que son muy intensas y que van a querer ir a ganar el partido. En mi opinión, Argentina llega como favorita, viene jugando cada vez mejor, ya consolidada, y que ha demostrado que no es Messi dependiente y que está en plenitud de condiciones y de un excelente nivel. Pero Uruguay llega con mucha confianza tras ganarle en ese partidazo frente a Brasil. Como los de Escalón están de local, van a salir a proponer a querer ganar este partido, pero a su vez, los uruguayos van a tratar de acortar la tabla, acercarse lo más que puedan a la Argentina y de mantenerse en las primeras posiciones en estas eliminatorias. Sin embargo, yo creo que se van a guardar algo porque después Argentina se enfrenta frente a Brasil, que es un clásico que lo va a querer ganar después de aquel que se suspendió y que nunca más se volvió a jugar y de que van a tratar de ganarlo a como dé lugar. Y para eso, obviamente, que necesita llegar entero. Y Uruguay que le toca de local enfrentar a Bolivia, que es muy probable que aseguren ese partido. Pero bueno, los clásicos son entretenidos y en los primeros minutos vamos a saber de qué va este partido. Y este ha sido mi análisis del clásico que se nos viene por eliminatorias sudamericanas entre Argentina y Uruguay. Así que déjame aquí abajo en los comentarios si crees que el conjunto de Loco Bielsa sea capaz de ganarle en su casa a la Argentina. No te olvides de compartir el video, dejarnos tu manita arriba, suscribirte porque es la manera que tienes de apoyarnos para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.